Hola, hola, bueno, aquí como ustedes sabrán somos orgullo mestizo, ahorita vamos a hacer un rescate de una perrita que tiene tumor de sticker, que ahorita incluso me estaba comentando de ella, de que si no la sacamos de acá, la iban a matar, verdad, ella nos avisó de la perrita esta, entonces acompáñanos a verla, les presento a Mika, ella es la perrita de acá, del turicentro de Ciguatehuacán, esta perrita, por lo que les comentaba de ella, si pueden ver tiene tumor de sticker, entonces vamos a llevarla y vamos a ponerle posteriormente las quimioterapias, verdad, no se si ella nos quiere dar unas palabras sobre el caso de Mika, verdad, es una perrita bien sufrida, tuvo cachorritos, se los quitaron, ni siquiera habían abierto los ojitos, tranquila, tranquila, y ella se asusta con los puestes, si la pueden ver está bien asustadita, tranquila, y es bien tranquila y super cariñosa, si alguien nos pudiera ayudar y apoyar para que ella esté bien, se los agradeceríamos mucho, entonces aquí está el recate de Mika, verdad, y gracias por avisarnos, verdad, porque eso es, les voy a dar yo lo que está, bueno, gracias, prometí, y tal vez me mandan ustedes el, 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 abajo del inglés, abajo del 5 modelos, va a estar bien, bueno, pues muchas gracias, Ahí me manda fotitos de ella, por favor. Le quito esto.